San José El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de marzo, mes de San José, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestro glorioso Patriarca y Señor San José. Vivamos en familia este tiempo de cuaresma de la mano de San José, orando juntos por la paz. Iniciamos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh Castísimo Esposo de la Virgen María, mi Amantísimo Protector San José, todo el que implora vuestra protección, experimenta vuestro consuelo. Sed pues vos mi amparo y mi guía. Pedid al Señor por mí, libradme del pecado, socorredme en las tentaciones y apartadme del mal y del pecado. Consoladme en las enfermedades y aflicciones. Sean mis pensamientos, palabras y obras, fiel trasunto de cuanto os pueda ser acepto y agradable, para merecer dignamente vuestro amparo en la vida y en la hora de la muerte. Amén. Silencio es tu vida, olvidar y educar, al Dios que ha nacido como un mortal. Día octavo. Fiesta de San Juan de Dios. Aunque no se sabe qué edad tendría el Señor San José cuando se desposó con la Santísima Virgen María, pero sí puede afirmarse sin nota de temeridad que no era anciano. Así lo decían poderosos motivos, no despreciables a los ojos de los hombres de sano criterio. En efecto, convenía que en aquellos desposorios se guardara entre los esposos aquella proporción que, según el uso y la costumbre, se suele observar. Y como la Santísima Virgen se desposó jovencita aún, no parecía proporcionado su enlace con un anciano. Y si atendemos al designio del cielo en este matrimonio, más se robustece esta razonable conjetura, porque no era posible mantenerse ileso el honor y fama de María al ser madre de Jesús si se hubiera casado con un hombre por su vejez incapaz de generación, que ni podía haberla ayudado en su huida tan larga, penosa y difícil a Egipto y en otros trabajos que pedían robustez, vigor y sanidad, incompatibles con un anciano, para afrontarlos, cuanto más para prestar protección en ellos a una débil doncella y a un tierno niño. Ejemplo del día para este tiempo de cuaresma El pobre es egoísta Hay diversas clases de pobreza, cuenta la madre Teresa de Calcuta En la India hay gente que muere de hambre. Un puñado de arroz es precioso, valiosísimo. En los países occidentales, sin embargo, no hay pobreza en ese sentido. Nadie muere de hambre y ni siquiera abundan los pobres como en la India. Pero existe otra clase de pobreza, la del espíritu, que es mucho peor. La gente no cree en Dios, no reza, no ama, va a lo suyo. Es una pobreza del alma, una sequedad del corazón que resulta mucho más difícil de remediar. ¿Puedes tener tú esa pobreza? Pídeles a Jesús y a María que nunca caigas en esa pobreza de espíritu, que te ayuden a quererles cada día más y a acudir a ellos ante cualquier necesidad, y que te ayuden a querer a los demás. Jesús, María, que no olvides rezar ni por la noche ni al levantarme. Que sea generoso, porque el verdaderamente pobre es el egoísta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, María, que no olvides rezar ni por la noche ni al levantarme. Amén. Reza del Santo Rosario, reza del Santo Rosario, reza lo a diario, reza. Así vendrá paz al mundo, reza del Santo Rosario, reza del Santo Rosario, reza del Santo Rosario, reza del Santo Rosario, reza del Santo Rosario. Así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Aculatoria, San José, justísimo, ruega por nosotros. Florecilla, por amor a San José, no dudes que Jesús está a tu lado. La soledad solo llega cuando creemos en las trampas del enemigo. En oración pídele que te llene de su amor y de su paz, y reza también por las demás personas que están pasando la misma situación. Como Abraham, Padre de muchos fue, así es San José, Padre del Emanuel. Oración final. Oh glorioso descendiente de los reyes de Judá, heredero de todas las virtudes de todos los patriarcas. San José, justo y feliz, escucha mi oración. Tú eres mi glorioso protector, y siempre serás, después de Jesús y María, el objeto de mi más profunda veneración y confianza. Tú eres el santo más oculto, aunque el más grande, y eres particularmente el patrón de aquellos que sirven a Dios con la mayor pureza y fervor. En unión con todos aquellos que alguna vez han sido más devotos de ti, ahora me dedico a tu servicio, rogándote por amor a Jesucristo, quien se dignó amarte y obedecerte como a un hijo, que seas un padre para mí, y obtener para mí el respeto filial, la confianza y el amor de un niño hacia ti. Amén. Tu vida sencilla, calor de un hogar, la fe se cultiva en la humildad. El apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de San José, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro venerable fundador, el padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida. Y ahora más que nunca, un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Recuerda que este tiempo de cuaresma lo vivimos juntos en familia, al pie de la cruz, un recorrido de cuaresma de Rosario en familia. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Yo soñé con que todos los hombres éramos iguales Que los niños no pasaban a hambre y reinaba el amor Que no habían diferencias de piel ni de clases sociales Yo soñé con un mundo ideal donde los animales No eran blanco de muertes absurdas por tomar a su piel Para convertirlas en abrigo de gente importante No soñé, no es real Ya no quiero soñar, quiero empezar a cambiar al mundo Con María guiando mis pasos lo voy a lograr Recitando su santo rosario y uniendo su voz a mi voz